Tan hermosas y tan lindas que son las cunas de Moisés con esas flores aromáticas y para provocar mucha floración hay que prepararlas pero también hay que multiplicarlas para tener muchas y hoy te voy a confesar unos grandes secretos sobre ellas. Bienvenidos amigos de mi alma, pásenle, soy Lolita y estás en mi jardincito, todos bienvenidos, mil gracias, te agradezco en el alma el apoyo de ese like para que esto se promueva, para que sepan lo que hoy te voy a confesar unos secretillos, unas chuladillas, gracias también por compartirme y pues sí, esos secretillos son sobre la cuna de Moisés, te voy a hacer unas confesiones y este pero no le vas a decir a nadie o pasa la voz como gusten para tener hartas para que siempre estén en floración, ay es que a mí no me florea, es que como le hago que está ni para atrás ni para adelante, como que está estancada, voy a trasplantar una y ahí te voy a enseñar truquitos y ahí te voy a hacer confesiones chiquitas de por qué a veces está así como paralizada o no te pasa, como que ni crece ni florea, está así como estática, pues déjame haciendo este trasplante, acompáñame hasta el final que te voy a decir cosas bien bonitas, ahí te sigo platicando de ella, aquí tengo esta chuladita que voy a trasplantar, ya me adelanté a aflojarle la tierrita porque estaba bien dura, ahorita se las voy a enseñar, es una cuna de Moisés Mimi, hay la, esa donde les enseñó ahorita la flor, que es como, como un color hueso, pero es de aroma, y hay la otra blanca, blanca, que es la más común, la que más se conoce, y también tengo de esa, parece su flor encerada, pero esa no tiene aroma, y hay la gigante, esa grandototota que tiene unas ojotas, y pues yo tengo de la que no tiene aroma, de esa como encerada, de la que tiene aroma como color hueso, y de esta Mimi, entonces, este, pues es la que voy a trasplantar, miren nomás en qué maceta la tengo amigos, esta maceta de barro, yo creo que tiene como 30 años, es de Tornalá, Jalisco, y este, y pues aquí ha estado, desde que era una matita, para que se recuperara, y pues la, la falta de tiempo, la vesidia, la fui dejando, 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 y mira como está ahora, acércate para que vean. Lo voy a usar en este sustrato, que es este, lo estoy reciclando, tiene de todo revuelto, primero te voy a decir en qué sustrato va a ir, para después enseñártela como está, porque si no, este, pues aquí no cabemos, mira, entonces, uno, una de las confesiones, toma nota, es que la cuna de Moisés, necesita muchos nutrientes, ella, en este caso voy a poner cáscara de mandarina, y los invito, si gustan, ir a ver el en vivo, donde les compartí, porque es tan buena la cáscara de mandarina para las plantas, en este caso, me van a ver diferente, estoy poniendo, este, fresca, y, y, este, y así seca, de las dos, pueden ir cáscara de aguacate, una de, de naranja, ay, pues que, yo tengo de otras, ponle de la que tengas, pero te recomiendo mucho las de mandarina, si gustan pasar a este en vivo, pues ahí les explico el por qué, por qué uso así, que no, no tiene, que no importa, pues verdad, que sea fresca o, o que esté sequecita, porque va abajo, va hasta abajo del sustrato, entonces aquí no va a llegar ningún bicho, ningún animalillo, no va a llegar este, ningún, nada, ningún mosquito, entonces, así hasta abajo, mira, pa' que, pa' que ya vaya soltando los nutrientes, y te confieso eso, que es una de las plantas, para que no esté estática, que, que esté en, en constante activación, que su vida esté, pero bien activa, y que siempre nos esté dando flor, que por lo menos descanse nomás dos meses al año, y que esté siempre en floración, es que requiere ella de muchos nutrientes, de mucha alimentación, aquí tengo lo otro de mandarina que les dije, que, que ahí está lo del en vivo, entonces también le voy a poner su buen puñito ahí abajo, estoy haciendo el mejor de los sustratos para que ella coma, le voy a poner un puñito de abono de borrego, del que ya tengo preparado, también ya lo encuentras aquí, ahí en lista de reproducción, de todos los abonos, por ahí te aparece, este, o en tierras, en todo, ahí está todo, este, como lo preparo, bien, ahí está, sí, bien, entonces, les decía que, mira, aquí está bien apretadita, ¿verdad? A ver, mi chiquitita linda y hermosa, yo ya la tengo así toda sacada, ya está la, le había dado una, una buena escarbada, miren, entonces, déjame les explico, miren, cómo está, ay, pobrecita de mi chiquitita, pues ya, ya, ya hay nada aquí, ni, ni tiene, no tiene profundidad la maceta, es necesario que la tenga para que también ella se desarrolle bien, quiero que observen bien, miren, ella crece así, como en redondito, para darme a entender, tiene un crecimiento así, en forma redonda, 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 miren su raíz, cómo está, bien apretada, entonces, nomás le voy a apretar a, un poquito así, nomás le voy a aflojar con mi mano, y no le voy a quitar nada de esta bolota, porque ahí hay muchos microorganismos, y para que ella se siga, se siga desarrollando bien, no le voy a quitar nada, nomás le aflojo, y miren, este crecimiento que ella tiene así, redondo, redondo alrededor, miren, aquí está una, una matita, miren, aquí se me salió, entonces, aquí se la voy a colocar, este, ella va echando así alrededor, así como está suelta, como está, alrededor, alrededor, es su crecimiento de ellas, de cualquier tipo de cuna de Moisés, de las que ya te mencioné, entonces, debe estar, para que esté a gusto, en una maceta, que esté profunda, para que ella siga un crecimiento muy, muy a gusto, muy amplio, y que va creciendo así, en redondo, redondo, para que ella vaya creciendo, tengo un espacio, donde desarrollar todos sus hijitos, de aquí, yo pudiera sacar hasta como unas 10 matas, así, separándolas, pero no lo voy a hacer, la voy a dejar tal cual, porque yo quiero un espectáculo, de una maceta grandotota, que sigue echando más hijos, para cuando ella empiece a dar flor, me dé alrededor de unas 20, 30 flores, verdad, que no me dé 5 ni 6, entonces, por cada mata, pues es un montonar el que me va a dar, entonces, este es el crecimiento que ella quiere, constantemente, por lo menos cada mes, le tenemos que estar dando, su alimentación, este, hay muchos fertilizantes, que traen el potasio, como el que le acabo yo de aplicar, o que traen nitrógeno, y fósforo, que ellas necesitan, y si no le sabemos tantear, a esos, este, a esos fertilizantes, se nos quema bien pronto, la flor, puede dar flor, y luego ya queda, este, negra, como quemada, o este, y si no le estamos dando, constantemente, muy buena alimentación, ella se queda así, no se va a morir nunca, se va a estar así, echando hijos, 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 y siempre verde así, como la vemos, pero no nos va a dar flor, entonces, ¿por qué? porque toda su energía, se va a eso que les digo, a este, a ir criando, hijos, 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 y si no tiene buena comida, buena alimentación, pues nomás da los hijos, y crece mucho, alrededor, y echa muchas matas, pero no da flor, porque le faltan los nutrientes, entonces, dándoselos así, como yo se los acabo de dar, de una forma natural, ay mira, y aquí tengo este, ¿cómo se llama? parece coco, jajaja, ay amigos de mi alma, el arroz, el arroz, que también ya se los he compartido, se me andaba olvidando, pues que a ti se te olvida, no importa, miren, en donde sea, mira, ahí se lo voy a dejar caer todo, ya nomás estaba este poquito, pues ya le tocó a ella, entonces este, pues acá se da otra cascarilla, mira, entonces ahí va, entonces miren, qué bonita se sentó, qué bonita, qué chula, deja ponerle más tierrita, yo ya hice una tierra, aquí rica, riquísima, le dejé sus microorganismos, no la maltraté, menos estrés va a sufrir, y este, y pues aquí, ¿verdad? para que se me ponga bien bonita, me va a llenar la maceta, pero aparte, con estos nutrientes, yo este, voy a esperar una floración, pero espectacular, grandotota, que ya verán, qué chula se va a ver por ahí, te digo, esto es la matita chiquita, me quedó, a ver tú, acá anda, pobrecita, déjenme este, mira, se salió, la podía poner aparte, pero no, aquí, y como ya la, ya tenía ya previamente, casi ya sacada, déjala, la, la anclo bien, a ver, mi chiquitita, linda, bonita, preciosa, ahí, ahí se va a levantar, entonces, les digo, hay que darles todos este tipo de nutrientes, por lo menos cada mes, no dejarle de dar, y de dar, y de dar, estas, también no son de, son de sombra, en el sol se nos queman, amigos de mi alma, no las pongamos en el sol, este, que tengan muchísima luz, y que tenga buena ventilación, el riego, no te excedas, pero tampoco la dejes que se estén, seque, porque se te desmaya, mira, aquí este, le corté una hojita, se te desmayan las hojas, para atrás, no pasa nada, la puedes echarle agua, y se recupera, pero si se estresa, mejor procura, tenerla siempre, este, con, con, con humedad, que esté humedad, constantemente, jamás encharcada, tampoco, entonces, a ver, deje y aprieto un poquito, ay, mi chiquitita, linda, hermosa, para que se desarrolle, y como ella crece así, en forma redondita, redondita, su crecimiento, pues les va re bien, unas macetas redondas, verdad, que tengan así, que estén amplitas, y entonces, no la dividí, para que les digo, tener, pero harta flor, mini, pero bien chula, bien bonita, entonces, no dejes de darle, su buen mantenimiento, este, cada mes, mira, ya de aquí, por ejemplo, en unos, 15 días, este, yo voy a venir, y le voy a dar, una removida, de sustrato, es, yo se las hago, a veces quincenal, a veces cada mes, es bien recomendable, y para que, se le remueve, el sustrato, Lolita, con una palita, para que se lo vas a remover, porque este, te confieso, este secreto, vas a venir, de cuenta que ya pasaron, unos 15 días, y si no, pues el mes, y le vas a escarbar, alrededor, 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 esto, a la cuna de Moisés, se lo tienes que hacer, constantemente, así, cada 15 días, cada mes, a lo más, así, 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 porque ella, agriando, que es de mucha raíz, como te mostré, así, como estaba, mucha raíz, a esta, ella, es otra cosa, que le beneficia muchísimo, que uno le haga su raíz, para provocarle la floración, entonces, hazlo, y verás, que sabrosura, mira, como que yo siento, que me le faltó, un poquito, de tierra, ahí, pero, como, tiene esta, muchos microorganismos, ya está viejita, esta, yo se la voy a echar, mira, no le hace, voy a, voy a reciclar, entonces, de esta misma, donde estaba ya plantada, de esta misma, le voy a, le voy a poner, para que se complete, ya no está buena, pero, como abajo, yo le surtí, de muchísimas propiedades, de potasio, de fósforo, de micrógeno, porque eso contiene, este, lo que, con lo que yo curo, mi, mi ceniza, como, en mi ceniza, bueno, ya, ya dije, lleva, pues, con lo que yo le agrego, a este, al, al, al este, del borrego, vayan, vayan a ver, cómo se las aplique, y cómo le puse, y qué cantidad, le puse, y entonces, en todo eso, pues, ya lleva, y hablando, precisamente, de eso, pues, aquí, como le puse, una tierra, que ya está viejilla, pues, yo le voy a poner, otro poquito, de este, de borrego, y ha preparado, si, está preparado, con ceniza, verdad, como ya se los dije, ahí en un video, pasen a verlo, para que vean, cómo la preparo, ahí está, y eso lleva, por eso les digo, ya está, ya está un suelo rico, para ella, de todos estos nutrientes, ahí está rica, y sabrosita, mira, entonces, y aquí encima, para cuando venga el agua, ya les expliqué, cuáles dos funciones, tiene, así seco, la casca, de mandarina, y molido, ah, pues, si no lo mencioné, esta es casca, de mandarina molida, ahí está el en vivo, a veces pienso, como que todos me dieron, una disculpa, a lo mejor eres nuevo, verdad, por aquí, pues, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas, ningún episodio, de plantas, de aquí, de tu jardincito, y pues, ahí quedó, mira, y pues, ya quedó, me cansé, como la ven, ahí está, mira, bien bonita, verdad, entonces, pues aquí te comparto, te hago esas confesiones, para que tú también tengas una chulada, mira, haz esto, y verás que ahora sí te van a florear, porque te van a florear, y pues nunca se te vaya a olvidar, que tú y yo tenemos una cita, aquí, siempre aquí, en tu jardincito, ay, se nos olvida, no se te olvide, sé feliz hoy, porque mañana, no sabemos, si vamos a amanecer, aprovecha cada instante, de tu vida, porque es pasajera, y pues entonces, no me dejes plantada, siempre aquí, en nuestra cita, y pues te quiero mucho, soy Lolita, adiós, y pues, Amén. Seguimos. Seguimos. Gracias.